Así es que se goza, pobrecito Los viudos se casaron y se morían del gusto Por ir a gozar lo bueno de lo que tiene este mundo Lo pasaron muy contento después de guardar en luto Gozando la luna en miel con lo que dejó el difunto Pobre del que se murió, cuánto subió pa' dejar Dinero pa' que otro goce con mujer y buen hogar Pobre del que se murió, cuánto subió pa' dejar Dinero pa' que otro goce con mujer y buen hogar Hay un dicho que es muy cierto Y de eso está lleno el mundo Que la plata del tacaño se la come el vagabundo Por eso amigos del alma, yo les quiero aconsejar Que el dinero que consigan lo obliguen a aprovechar Pobre del que se murió, cuánto subió pa' dejar Dinero pa' que otro goce con mujer y buen hogar Pobre del que se murió, cuánto subió pa' dejar Dinero pa' que otro goce con mujer y buen hogar